Les decimos a los captores que lo liberen pronto, ya más de un mes en cautiverio nuestro estudiante de la Unicauca. Decirle a sus familias que nosotros como gobierno departamental no solamente nos solidarizamos, sino que iniciamos todas las acciones necesarias, conjuntas también con las autoridades competentes para trabajar por la pronta liberación. A propósito del tema del ELN, ayer terminó el ciclo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué expectativas hay con esto del fondo multidonante, del cese al fuego otros seis meses? En nuestro territorio es importante estos gestos del cese al fuego, del ELN, toda vez que permite unas chispas de llegar a los territorios con mayor tranquilidad. Pero también este fondo multidonante se requiere que se materialice de una forma responsable, que todos esos acuerdos tengamos fuentes de financiación que permitan no solamente poner las armas de estos grupos al margen de la ley, sino que a través de proyectos transformen los territorios y se llegue con la tranquilidad a nuestras poblaciones. El departamento del Cauca es potencial en recursos naturales, es potencial en turismo. Nosotros necesitamos avanzar en importantes proyectos para transformar los territorios y mejorar las condiciones de vida de nuestra población.